Es tan cómodo, tan... Ajá, sí, muy gracioso, bastante sofisticado. Es tan cómodo, tan... ¡Ah! Ah, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Saben? Esto jamás pasa en el teatro. Es tan cómodo... ¡Ajá! ¿Eh? Me engañan una vez más mal por ustedes. Me engañan de... nuevo. No, mal por... ¡Ah! ¡Hong Kong! ¿Qué es ese? ¡Ah! Morte. ¡Morte! ¡Ups! Lo siento, chicas. Estuvo cerca. ¿Fue por algo que dijimos? ¿Deberíamos usar gafas de seguridad? ¡Nara! El puesto de algodón de azúcar se quedó sin algodón. Repito, no hay algodón de azúcar. Parece un trabajo para... ¡Super Wes! No te angusties, Wes. Nos haremos cargo. ¡Sí! ¡Excelente! ¿Acción? ¡Corte! No, no, no. Ataquen al varón. No jueguen y lo laman. ¿Qué es esto? ¿Una película infantil? ¡Puñaje! ¡Puñaje! ¡Ah! ¡All have fun! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! ¡No!